Bienvenidos a Entretenido TV, su canal de noticias con lo mejor del mundo del entretenimiento. Sakira viaja de emergencia a Colombia tras la cirugía de su padre. William Mebarak, de 91 años, tuvo una cirugía médica por la hidrocefalia que padece, por lo que la cantante tomó un vuelo a Colombia. Luego de la visita de Sakira, en Barcelona, España, para entregar a sus hijos a Gerard Piqué, la cantante tuvo que tomar otro vuelo con dirección a Colombia, para atender un nuevo compromiso, nada más y nada menos que la salud de su padre, William Mebarak, quien fue sometido a una importante cirugía en las últimas horas. Para nadie es un secreto que los últimos meses han sido complicados y bastante movidos para Sakira. Luego de separarse del exfutbolista español Gerard Piqué, ella tomó la decisión de comenzar una vida en Miami y retomar su carrera artística como cantante. Pero el camino no ha sido sencillo, pues también ha tenido que enfrentar con las decaídas de su padre William, de 91 años, quien en España tuvo que ser internado en un hospital para poder estabilizar su salud. Según medios de comunicación de Colombia, Sakira tuvo que viajar a Cartagena de Indias para estar al tanto de su progenitor, que fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Serena del Mar para ser atendido por el equipo médico de la Fundación Santa Fe. Más tarde pudimos corroborar esta información, pues finalmente Sakira regresó a Colombia para acompañar a su papá en el procedimiento médico al que fue sometido. Muchos estaban dudando del viaje de Sakira a Colombia, pues la cantante fue vista en uno de los partidos de la final de la NBA, donde ella se robó todas las miradas. Efectivamente, se confirmó que el vuelo que traía a Sakira aterrizó este 8 de junio en Colombia, e incluso se confirmó que a las 9 am la cantante llegó a la Clínica Serena del Mar, siendo acompañada por un esquema de seguridad, que estuvo con ella hasta la puerta del centro médico, donde ella ingresó sin haber dado declaraciones a la prensa. Por lo pronto, estaremos al tanto de todo lo que sucede con Sakira y su padre. Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en la próxima.